La pelota en el aire y el comienzo de esta ofensiva, el lanzamiento de Salles, la conversión, la validación del doble, así está Pedro Franco, la pelota para Cristo Feralles, pierde la pelota, la recupera el equipo visitante, la conversión de Ciuto después de la pérdida del centro constitucionista. Se consume el tiempo, vamos a ver la ofensiva como la define Sionista, se está cerrando Pedro Franco para tres, más relanzamiento de la posición de pelota para Salles, hay que defender esta pelota muchachos, 83-76, Ciuto con la pelota, trata de jugar el pick con Byron Johnson, allí está Ciuto, va a encarar hacia abajo del sexto, el lanzamiento se queda, Alejandro Siles la recupera, puede ser la última pelota, Locatelli cruzando mitad de cancha, la toca la pelota, la falta de Sebastián Cabello, la marca Cristo Feralles, lanzamiento que queda corto, la recupera quien, el doble de Huaygan, el doble para el equipo de Martineto, 84-78, 16 segundos, la pelota que le va a poner en juego el equipo de Sionista, para Locatelli, la falta, la infracción de Hernando Salles, Locatelli con el lanzamiento libre, va por el primero Juan Manuel Locatelli, el simple, el punto, el simple, el simple, simple para Juan Manuel Locatelli, 85-78, está ganando Sionista, está perdiendo la categoría, Montermoso, allí está Byron Johnson, marrón, lanzamiento libre, Johnson para quien, la tocaba Pedro Franco, va a reponer el equipo de Montermoso, Sionista sigue en la Liga Nacional de Básquetbol, Sionista sigue en la Liga Nacional de Básquetbol Nacional, el lanzamiento de Sadie, 3 puntos, va a poner la pelota en juego, Ramiro Iglesias toca la pelota, este para Alejandro Sili, para Pedro Franco va a ganar, se queda Sionista, se queda en la Liga Nacional de Básquetbol, victoria de Sionista, se cerró la temporada para Sionista, sigue estando en la Liga Nacional de Básquetbol, y el equipo de Montermoso, que pierde la categoría, ganó Sionista 85-81, una noche para festejar, después de tanto sufrimiento en la temporada 2010-2011, Sionista cierra este capítulo, cierra este ciclo, quedándose en el básquetbol, en la Liga del Básquetbol Nacional.